¿Quién eres usted? No, un canal en YouTube Yo estoy haciendo ahorita también ¿De dónde queda van a bajar? ¡Vamos, Matito! 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 no hay quien me hagan la vida de tu sonrisa y si que me olvido mi telepasta si cuantos es? a cuantos de ustedes hayan de restaurantes de caballo? yo creo que ya me paso mas bien si a otra era matalazos no de veras ay si bájenme bájenme si si balderpins balderpins para balderpins para balderpins para balderpins para balderpins para balderpins para balderpins